Coca-Cola es de las pocas empresas que ha estado creciendo un poco en este año 2022 o si no manteniéndose en su precio. Hemos visto otras empresas tecnológicas especulativas que han estado cayendo bastante a lo largo de este año 2022, pero podemos ver que el caso de Coca-Cola en torno a las acciones se han estado manteniendo. Y eso agrega de que Coca-Cola actualmente paga dividendos. Así que podemos ver que para algunas empresas este año ha sido bueno, otras empresas ha sido bastante malo. Y podemos ver el caso de Coca-Cola, que a pesar de la incertidumbre, recesión económica, recesión global, guerras, escasez, podemos ver que literalmente está aguantando todo. Y sobre todo hay que decir algo, los productos de Coca-Cola no son, por así decirlo, necesarios. ¿Podemos vivir sin ellos? Sí, claro. Y vamos a ver en este informe trimestral que en torno a las ventas, Coca-Cola ha estado creciendo bastante. Bueno, deja eso. Y en torno a la inflación, bueno, ¿qué te puedo decir? Coca-Cola se puede acoplar a la inflación. Si los productos o las materias primas suben, el precio de la Coca-Cola va a subir. Y vamos a ver que no ha visto una reducción considerable en torno a las ventas, sino incrementaron. Bueno, ya no hay que adelantarnos y vamos a analizar el tercer informe trimestral de la empresa Coca-Cola. Vamos a ver cómo le fue, cómo le fueron las acciones y sobre todo, qué espera la misma empresa para este año 2022. Antes de comenzar, hay que presentarnos. Hola, ¿cómo estás? Espero que estés bastante bien el día de hoy. Yo me llamo Pablo y bienvenidos a tu canal donde hablamos de inversiones, reflexiones, inversiones y más Coca-Cola. Así que comencemos. Coca-Cola eleva la perspectiva para todo el año, ya que las ganancias superan a las expectativas. Coca-Cola el martes elevó su perspectiva para todo el año, pronosticando que su doble estrategia de aumentar los precios y ofrecer opciones más accesibles seguirá impulsando el crecimiento de las ventas. Podemos ver que tuvo un IPs o beneficios por acción de 69 centavos versus los 64 centavos esperados por los analistas. Podemos ver que los IPs o beneficios por acción fueron mejores de los estimados y los ingresos fueron de 11 mil millones de dólares frente a los 10.5 mil millones esperados por los analistas. Podemos ver que en torno a los IPs o beneficios por acción y en torno a los ingresos superaron por mucho al de los analistas. Las ventas netas ajustadas de Coca-Cola aumentaron un 10%. Los ingresos orgánicos aumentaron un 16% impulsado por los precios más altos en toda la cartera de Coca-Cola. El segmento de refresco con gas de Coca-Cola, que incluye su refresco del mismo nombre, registró un crecimiento del volumen del 3%. Coca-Cola cero con un incremento de volumen del 11%. La división de hidratación, deportes, café y té de la compañía incrementó un volumen del 5%. Para 2022 ahora Coca-Cola espera un crecimiento ajustado de las ganancias por acción del 6 al 7% por encima de su rango anterior del 5 al 6%. La compañía también elevó su perspectiva de crecimiento orgánico de los ingresos de 12 a 15%. Podemos ver que en este año 2022 las altas tasas de intereses, el incremento de los precios, la inflación, la incertidumbre económica, el aumento de los precios, literalmente todo se está subiendo. Y el caso de Coca-Cola al contrario, se ha estado beneficiando bastante en torno al incremento de los precios. Claramente la Coca-Cola se va a relacionar bastante en torno a la inflación, como ya lo habíamos dicho. Si incrementa los materiales, las materias primas, pues claramente la misma compañía también lo va a aumentar. Y deja eso. Podemos ver que en este informe trimestral, que a pesar de cualquier incertidumbre económica, recesiones, cualquier conflicto, literalmente cualquier suceso que puede ocurrir o afectar bastante en nuestras vidas, podemos ver que los productos de Coca-Cola se siguen consumiendo. Sí, a pesar de que no todo el mundo lo está pasando bien, incertidumbres, bueno, ya saben lo que estamos pasando en este 2022. Muchas personas, muchas empresas, compañías siguen consumiendo y comprando bastante Coca-Cola. Podemos ver que Coca-Cola, compañía actualmente una acción, vale 61 dólares. Después de este informe trimestral, acaba de subir un 2%. Podemos ver en este año 2022 que Coca-Cola, sus precios por acción, se han estado manteniendo. Podemos ver que actualmente estamos en los puntos medios. No estamos tan bajos, pero tampoco estamos tan altos. El precio más bajo que se pagó fue de 52 dólares versus los 67 dólares, que fue el precio más alto. Y podemos ver que actualmente las estimaciones de los analistas para esta acción, para el año 2023, que esta acción valga 67 dólares aproximadamente. Con este pequeño informe trimestral, la verdad yo no tengo palabras a lo que actualmente está pasando Coca-Cola, que a pesar de cualquier circunstancia, cualquier cosa que esté pasando en el mundo, la Coca-Cola se sigue consumiendo bastante. Bueno, no solamente se concentra su mayor producto estrella, que es la Coca-Cola, sino la misma Coca-Cola tiene una amplia cartera de productos. Cafés, tés, hidratantes, aguas o literalmente una cartera bastante amplia. Y Coca-Cola es una empresa value en el cual ya tiene un producto y sobre todo no esperas que en torno a las ventas crezcan bastante. Y bueno, las acciones que tampoco crezcan. Y como podemos ver en este año 2022, Coca-Cola ha sido de las pocas o contadas empresas que han estado creciendo o sobre todo manteniéndose en sus precios desde 2022. Y agrégale que actualmente Coca-Cola paga dividendos. Podemos ver que en este año 2022, mientras muchas empresas han estado reduciendo bastante los costos, han estado despidiendo empleados y bajando las estimaciones para los siguientes trimestres. Podemos ver que Coca-Cola en torno a la acción se ha estado manteniendo en torno a los dividendos, no los ha quitado. Y sobre todo la misma empresa pronóstica que vaya a haber un crecimiento mucho mayor que en torno a sus competidores. Podemos ver que Coca-Cola sí, es una empresa que aguanta literalmente todo. Cualquier crisis, cualquier guerra, cualquier situación de incertidumbre, literalmente cualquier escenario. Aunque sí, las acciones no son tan de crecimiento. Literalmente te vas a tardar bastante en multiplicar tu dinero si es que tú inviertes en Coca-Cola. Pero realmente en este año 2022, donde muchas empresas literalmente se han caído bastante, un 80, 90% en algunos casos, podemos ver que Coca-Cola se ha estado manteniendo bastante. Así que en este año 2022, Coca-Cola ha sido de las pocas empresas ganadoras en este año 2022. Bueno, en torno a las acciones, claramente estoy hablando. Y bueno amigos, espero que estén bastante bien el día de hoy. Yo me llamo Pablo y gracias por llegar hasta aquí. Que tengan una bonita mañana si es que apenas están amaneciendo. Que tengan una bonita tarde si es que están en su tarde, comiendo, conviviendo, paseando o cualquier otra cosa. Y que tengan una bonita noche si es que me están viendo, descansando, viendo, descansando, durmiendo, cualquier otra cosa. Nos vemos en un siguiente video o el día de mañana. No lo sé. Hasta la próxima. Adiós. Adiós, adiós. 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 Adiós.